Pues bien, con mucha ilusión, con ganas de jugar, de competir y de disfrutar en esta liga que siempre es bonita y competitiva. Bueno, un poco todo, ¿no? Pues cómo está organizado, las instalaciones que tiene para entrenar, para jugar y la calidad que hay en el grupo de jugadores. Bueno, los objetivos creo que eran claros en principio, ¿no? Era mantener la categoría, yo creo que se ha hecho de sobra y ahora pues hay que ser más ambiciosos y en lo que quede liga pues mirar para arriba, ¿no? Bueno, tampoco he tenido mucho tiempo de estar con ellos, pero bien, la verdad que por lo que vi, un grupo sano y con buenos futbolistas. Bueno, me lo tomo con orgullo, ¿no? Y con, ya te digo, con una alegría de poder devolverles el cariño o el entusiasmo que tienen por verme, ¿no? Entonces pues intentaré, pues no defraudar a esa gente que tiene el interés de que esté aquí. Seré un mes.